Hay aventuras por todas partes Hay preguntas que responder ¡Vamos juntos a jugar con Doki! ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver ¡Vámonos, Expedición Equipo Doki! ¡Sí! ¡Vámonos, Expedición Equipo Doki! ¡Que gane el mejor! ¡Voy adelante, Pico! ¡Ah, sí! ¡Estoy detrás de ti! ¡Creo que puedo! ¡Creo que puedo! ¡Bueno, yo sé que puedo! ¡Cuidado, porque voy a pasar! ¡Sube! ¡Podemos terminar juntos! ¡La primera en cruzar la meta! ¡Sí! ¡Dejando lo mejor para el final! ¡Qué mal que perdieran, amigos! ¡Ah! No siempre puedes ganar, pero fue divertido, ¿no? ¡Sí! ¡Pero no creo que Gaby pueda disfrutar algo si pierde! ¡Ay! ¿Qué puedo decir? ¡Me encanta competir y ganar! ¡Me encanta jugar con ustedes, pero sería bueno ganar! ¡Me pregunto si tienes que ganar para poder divertirte! ¡Sólo hay una manera de averiguarlo! ¡Con otra carrera! ¡Ay, no! ¡Ya sabemos que eres buena saltando! ¡Hay que encontrar un juego nuevo! ¡Algo que ninguno haya jugado antes! ¡A ver... ¡Oigan! ¡Hay un parque de juegos en Tokio, Japón! ¡Se llama El Reino de los Juegos Únicos! ¡Ah! ¡Juegos como ningún juego que hayas jugado! ¡Sí! ¡Me encanta aprender juegos nuevos! ¡Y a mí me encanta ganarlos! ¡Eso lo veremos! ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, tenemos una duda! ¡Algo que queremos saber! ¡Tokio, Japón! ¡Allá vamos! ¡Equipo Doki, prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienen! ¡El Reino de los Juegos Únicos! ¡Wow! ¡Sí que es único, amigos! ¡Nunca había visto algo como eso! ¡Cuidado con el mono, Otto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Otro aterrizaje! ¡Perfecto! ¡Bienvenidos al Reino de los Juegos Únicos! ¡Por favor, divide en dos equipos! ¡Yo seré la capitana! ¡¡M dun de alo! ¡Elígeme a mí Gaby, elígeme a mí! Creo que quiero a... ¡Chico! ¡Sí! Perdón, Anabella, pero elegir a los jugadores correctos es lo que hace a un capitán ganador. Bueno, mi primera elección es Anabella. ¡Sí! ¡Oto! ¡Sí! ¡Mundi! El primer juego es... ¡Bola Batsu! El primer equipo que meta la pelota en la red es... ¡El ganador! Los perdedores pierden un jugador que se va al salón de los perdedores. ¡Que se diviertan! Nunca había oído de Bola Batsu. Suena como baloncesto. Me pregunto qué hay en el salón de los perdedores. No planeo averiguarlo. Ah, ¿así que crees que tu equipo va a ganar? Chico juega baloncesto todo el tiempo. Y Oto es alto, así que sí. ¡Esto no es baloncesto! Esa es la idea. Es un juego nuevo. Y es divertido. Oh, perdón. Bueno, es más divertido si nuestro equipo gana. ¡Encuentre la pelota! Veo dos de todo. Tengo la pelota. Eso creo. ¡Oh, solo cerraré mis ojos! ¡Sí! ¡Ella anotó! ¡Bien hecha! No lo creo. Debí elegir a Anabella para mi equipo. ¡Sí! ¡Ganar, ganar! ¡Ganar es divertido! ¡Quiero la revancha! No lo creo, Gaby. Conozco las reglas. El primer equipo que gana gana y el otro pierde un jugador. Bueno, pues como Fico tiró la pelota... ¡Oh, bueno! Iré a ver el salón de los perdedores. ¡Buena suerte en el siguiente juego! ¡Bienvenido al salón de los perdedores! ¡Donde los perdedores ganan! ¡Guau! ¡Bien! El marcador es uno para el equipo, Doki, y... ¡Sí, sí! Cero para mi equipo. Otto, ahora solo somos tú y yo. ¡No podemos perder este juego! Prepárense para jugar Rolly Polly sin Controlly. ¡Oh! ¡Es pinball! ¡Me encanta el pinball! ¡No dije que quería hacer la pelota de pinball! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es como la mejor montaña rusa en el mundo! ¡Ay, no! ¡Por favor, no me tiro, Javi! ¡Quiero seguir jugando! Perdón, pero tengo que hacerlo. ¡Es mi oportunidad de ganar! ¡Juego terminado! ¡Pero nos estábamos divirtiendo mucho! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ay, los equipos van parejos otra vez! ¡Buen juego, Mundi! ¡Ay, gracias, Otto! Creo que iré al Salón de Perdedores. ¡Nos vemos luego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si perdiste al competir! ¡No te debe avergonzar! ¡Es divertido competir! ¡No importa el ganador! ¡En las competencias! ¡Todos aman al buen perdedor! ¡Hola, Mundi! ¿También perdiste? ¡Sí! ¡Y creo que me da gusto! ¡Es mucho divertido aquí! ¡Sí! ¡Sí perdiste al competir! ¡No te debe avergonzar! Bueno, este juego es para acabar con el empate. Así que tenemos que ganar, Otto. ¡Ah, bueno! Claro, puedes intentarlo. Pero mi equipo juega para ganar. ¡Prepárense para la ardilla y las nueces! ¡El equipo que termine la pista de obstáculos primero, gana! ¡Esto se ve muy divertido! ¡Sí! ¡Claro que puedo ganar esto! ¿Contra mí? ¡No estés tan segura! ¡Nosotras primero! ¡Alguien tiene prisa por perder! ¿Quieren presumir o quieren empezar la carrera? ¡Yo quiero... ¡Clarar! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡Corre, Gaby! ¡Corre, Doki! ¡Mi gorra! ¡Se atoró! ¡Tiempo afuera! Perdón, Doki, pero no hay tiempo afuera. ¡Quierre! ¡Apágalo! Perdón, Gaby, pero no hay tiempo afuera. Parece que los dos tienen que ganar para divertirse. ¡Déjame! ¡Fuera de partido! ¡Es muy resbaloso! Oigan, ¿por qué no empatan para que nosotros podamos pasar? ¡Fucky, ayúdame a subir! ¡Qué, por favor, ayúdame! Nunca vamos a poder pasar. Vámonos, hay que ver qué hacen Fico y Mundi. ¡Esto es una locura! ¡No podría ser más difícil! ¡Ah! ¡Ahora es más difícil! ¡Uy, Gabi! ¡Respira un poco! ¡Sólo es un juego! ¡Parecemos ardillas gigantes! ¡Oto! ¡Anabela, tienen que probar este juego! ¡Es muy divertido! ¡Ah! ¡Creo que se cansaron de esperarnos! ¡Ah, sí! Creo que me lo merezco. Fui muy competitiva. Perdón, Doki. Perdón, Gabi. La verdad, yo solo pensaba en que quería ganar. Bueno, creo que solo hay un lugar para un par de perdedores como nosotros. ¿Listos? ¡Aquí vienen! ¡Bienvenidos al Salón de los Perdedores! ¡Donde los Perdedores ganan! Gabi y Doki se ven bien Como ardillas peludas Aunque tu equipo hoy perdió Necesitas una canción ¡Bien! Bueno, nos merecíamos eso, ¿no crees? Así que... ¿Qué dices, Gabi? ¿Necesitas ganar para divertirte? Claro que no. Ganar es excelente, pero la mejor parte es divertirte con tus amigos. ¡Así que jugamos! ¡Claro! ¡Vamos otra vez, Vico! Gabi y Doki se ven bien Como ardillas peludas ¡Bien, Doki y Doki! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!